qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo más en esta vez como pueden ver miren aquí está este olivo y este es el bolito que está aquí le vamos a pegar una buena resuelta muy pachones y aquí está la la perronia está calentando para comenzar a hacerlo así que acompañan a ver cómo se va a hacer nos acompaña el rubri la chalana está para allá así que vamos a hacer una reservadita más o menos este lo quieren como huevo no lo quieren plano arriba lo quieren medio redondito y como lo pide el cliente así se lo hacemos amigos así que saluditos para todos los fieles suscriptores del canal los que dan un like que comentan saludos que miran los vídeos saluditos saluditos y comenzamos ah 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Como pueden ver, amigos Ahí quedaron las dos Arbolitos miren aquella bolita Y pues esto Medio cuadradito Así lo pidieron aquel Más o menos como huevo Arriba no lo quieren plano Pues como lo pidan lo hacemos Ahí está Y aquí miren Este ahí quedó Y aquel también Así nomás quedó Al puro centavo amigos Para no pasarnos Y saluditos Para los que miran los videos Los fieles suscriptores del canal Miren ahí está Más o menos No que digan tan bien pero Son clientes ya de Más de 20 años Que hacemos esto Y ahí está miren Tiene IVA abajo Pero ahí le recibamos Lo que más podemos Y ahí seguimos mostrando Lo que hacemos día a día Trabajitos Puros jalecitos Papita Pero pues Así es La vida De aquí Del trabajo En esta vez Como pueden ver Miren vamos a hacer El coquito este La palma Que está cerca Al carro allá Por eso hay que tener cuidado Aquí tiene caída De este lado Vamos a aventar las ramas Para este lado Pero así está Y aquí también Por este lado Está Libre Lo que más hay que tener cuidado Con la Con la barda O la defensa De madera Y unas cosas Que tiene para allá El vecino Pero así está Miren amigos Así no más Así que acompáñenme A ver Cómo se va a hacer Todo el teje y maneje Comenzamos Vamos Cómo se va a hacer 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!